Música Oh, 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 cantaré Oh, 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 de blue Mi pinto de blue Felice, listaré el azul Y volando, volando feliz Me encuentro más romano que el sol En la playa, en el mundo Salejo de paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volare, oh, oh, cantaré Oh, 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 en el blu Mi pinto de blue Felice, listaré el azul Música 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 Pienso que el sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y mi provincia de lento rápido me llegó Y mi chai a volar en el cielo infinito Volare, oh, oh, cantaré Oh, 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 nel blu Dipinto di blu Felice di stare la azul Volare, oh, oh, cantaré Oh, 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 no, 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 20, no, 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 no Y eso fue un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y mi cielo a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Nel blu, mi pinta de blu Felice de estar en la su Nel blu, mi pinta de blu Felice de estar en la su Nel blu, mi pinta de blu Felice de estar en la su Nel blu, mi pinta de blu Felice de estar en la su Nel blu, mi pinta de blu Gracias.